El trabajo 105 es el que recito premiado, el viernes pasado el maestro Cutlago me mandó mi mensaje enciéndome cual fue la obra ganadora, luego fui yo, esta es el sobre, JLC, Pan de la Noche, se llama Iván de León Santiago, fue becario de la Fundación para las Letras Mexicanas del 2009-2011, es autor de Oscuridad del Agua del 2012, Premio Nacional de Poesía Sonora 2011, y Estaciones Nocturnas FETAS 2016, Premio Nacional de Poesía Amado Nervo 2014. La recepción de originales fue sorprendente en parte y en parte es totalmente explícita, el premio ha crecido en prestigio, en trascendencia, es un premio esperado por la comunidad de los poetas mexicanos, es un premio prestigiado, es un premio honrado y es un premio que en sus más de 30 años de existencia pues ha hermido todo tipo de manifestaciones poéticas, una diversidad muy amplia. Solo que algunos no cumplieron con los requisitos que marcaba la convocatoria y de entrada esos tuvieron que ser eliminados. En los 191 trabajos se refiere a los que cumplían con todos los requisitos para ser enviados al jurado y son los que revisó el jurado, es decir que se rebasó con mucho la recepción de trabajos respecto del año pasado. 191 simplemente ya rebasa con mucho lo que se recibió el año pasado, pero se recibieron arriba de 200 que ya nos dirá el señor. Iván, buenos días, te hablamos de la Universidad Autónoma de Zacatecas. De la Universidad Autónoma de Zacatecas. Te habla el rector de la universidad, el rector Antonio Guzmán Fernández. Para darte a conocer que efectivamente ha salido... Sí, sí es cierto. No, no, no. Es un aplauso para que vean que sí. No, 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 no Gracias por ver el video